Yo puedo, yo puedo, mientras que yo miro olas de mar, yo puedo ir y dar una tabla. Es una tabla, esta es la palabra correcta. Se utiliza en olas de mar. Es por ejemplo que yo voy a agarrar aquí, yo voy a pararlo. Yo puedo, yo puedo, mientras que yo miro olas de mar, yo puedo ir y dar la vuelta. Y podemos regresar otra vez de nuevo en la orilla. Pero, ¿siempre utilizando el remo? Sí, para que nosotros no pudiéramos caerlo. Sí pues. Ah, sí. Vos, pero este lugar está muy bonito. ¿Ya habías venido aquí, no? No. ¿Es primera vez? De hecho es mi primera vez. Primera vez que andas acá. Bueno, miremos cómo es que Farruko rema. Es igualito como un ancho, tenemos palo, tenemos todo. ¿Vos a esto se le podría poner motor? No. ¿Por qué no se le puede poner motor a esta tabla? Porque de hecho no puedo utilizar motor. Porque es... Es inflable. Inflable. Cuando matemos de todo. De hecho sí podemos hacer motor, pero lo que pasa es lo que tiene. No aguanta. Sí pues, porque esto es aire lo que está inflado. Es lo que estabas inflando de arriba. Sí, buen. Ay, qué rico el agua, bro. Fresca el agua, vos. Yo lo voy a echar de vuelta, no te apena. Dale, Luis. Vamos a ver cómo Farruko usa la tabla. ¿Vos a decir podemos todo? Podés hasta... Hace unos días estuviste en caballo, ¿ah? Ah, sí. De hecho sí. También en carro. Todo va a ser Farruko, Pop. De la vida sí. Podemos hacer todo. Cantante. Pero aquí ya está hondo vos. Sí, no te apena. Aquí no te apena. Está en tabla. No, no lo digo por vos. Lo digo por... Por si acaso. Canta, canta. Había estado Farruko, Pop en una tabla cantando. Ay, no.